Hola, ¿qué tal familia? El día de hoy nos encontramos acá en El Mirador Inmaculada Concepción y bueno, vamos a ver qué nos puede sorprender este lugar que nos han hablado que queda acá en el distrito de Zamegua, acá en Moquegua. Y bueno, vamos a ver las primeras impresiones, podemos ver que son altas escaleras para poder llegar allá arriba. Y bueno, el día de hoy no voy a estar solo, ya que voy a estar acompañado, voy a estar con una persona que es de acá, de Moquegua. Y bueno, ya ustedes la han mirado o la han visto en otros videos anteriores. Hola, bueno, gracias Ray por permitirme estar aquí contigo. Bueno, te voy a mostrar el lugar que yo tampoco lo conozco muy bien, por decir. Es la segunda vez que vengo en toda mi vida. A ver, vamos subiendo. Y bueno, así como vamos a conocer por primera vez este lugar que se llama El Mirador Inmaculada Concepción. Allá al final, ¿qué es lo que podemos encontrar, Mayra? ¿O qué tú crees que puede hacer que encontramos? De verdad que no me acuerdo mucho. Yo he venido hace como unos 10 años, pero aquí no sé cómo están y en qué situación está. Por eso es que yo también me voy a conocer. No sabía que se llamaba El Mirador Inmaculada Concepción, me estoy enterando ahora. Bueno, estamos acá caminando y lo que podemos ver es que hay bastantes escalones para poder llegar de arriba. ¿Cuánto tú crees que es el cálculo? Ay, no sé, unas 200 gradas será. Más o menos, más o menos puede ser. Y bueno, lo que estoy viendo acá es que están unos banquitos bien bonitos. ¿Le puedes decir banco, no? Ajá. Sí, te echadito para poder descansar. Y la subida, y bueno, ya me está pegando la subida. Ya que, como pueden ver, las escaleras son un poquito desinclinadas y todavía nos falta, nos falta seguir recorriendo. Bueno, acá vemos que hay varias viviendas y aquí se puede ver algo sobre el distrito de Zamegua. Y bueno, vamos a seguir caminando para así seguirle mostrando. Y bueno, como pueden ver, ya estamos a la mitad, a la mitad de, para llegar al mirador. Este mirador, lo que le puedo decir, que es más alto, o sea, en el sentido de las escaleras. Tiene más gradas que el mirador. Tiene más gradas que el mirador principal, ¿no, Mayra? Ajá, el mirador de Moquegua. Sí, el mirador de Moquegua. Ya que, si no han visto ese video, se lo voy a dejar acá arribita, para que lo puedan chequear y puedan mirar ese mini documental que también hice sobre el mirador del Cristo Blanco de Moquegua. Sí, es una virgen. Es una virgen, ¿no? A ver. No, es un Cristo Blanco. Bueno, Mayra me dice que es una virgen. Por eso de ahí el nombre que viene, me imagino. Ah, claro, claro, viene toda la raza. Bueno, vamos a pararnos en esa banca. O en ese, sí, en esa banca, ¿no? Creo que ya llegamos. Para así poder tomarnos una gaseosa que es de acá, del Perú, que ustedes ya la conocen. Y bueno, vamos a tomar, vamos a sentarnos un rato para así poder seguir continuando hacia allá. Y bueno, ya llegamos acá. Mira, ves todo lo que hemos recorrido. Aquí se ve prácticamente todo Zamegua. Y todo eso es lo que está allá. Hacia allá es Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, hacia allá es el centro de Moquegua. Y Chen Chen, a ver. Más o menos. Creo que allá arriba se ve el Cristo Blanco, parece, ¿no? A ver, vamos a colocarle Zoom aquí. A ver, a ver, a ver, sí. Parece que sí es el Cristo Blanco de Moquegua, que está por allá al fondo. Y bueno, todo esto es Zamegua. Son invasiones, se pudiera decir, ¿no? Nuevas invasiones. Nuevas invasiones y nuevas construcciones también, mira, ¿ves? Esa construcción que se ve ahí se ve bien... Grande. Grande, ajá. Y bueno, todavía nos falta seguir recorriendo hasta poder llegar allá arriba. Pero para eso nos vamos a tomar un breve descanso. Un breve descanso. Y nos vamos a tomar esta gaseosa. Que ya ustedes saben qué es, porque por el color. La famosa... Ya saben que es Inca Cola. Inca Cola, ajá, correcto. Así que bueno, vamos a tomar una gaseosita y continuamos con el video. Sí, se ve que está bien. Bueno, yo primera vez que vengo acá, siempre me dio curiosidad de venir acá. Pero bueno, hoy se dio la oportunidad y les estoy mostrando a ustedes a través de acá del YouTube. Y si no te has suscrito, suscríbete. Suscríbete al canal y dale like a este video para que así le pueda llegar a más personas. Y le pueda motivar a seguir viendo mis videos de YouTube. ¿Esto qué puede ser? Como una capilla, ¿no? Esto es una capilla para la Virgen de la Constitución. Sí, una capilla esa. A ver, vamos a poder ver. A ver si podemos, si no hay nadie. A ver. Sí, ¿no? Sí, se ve bonito. Está un poco descuidado, pero... Está bien. Hacia allá. Vamos a ver qué podemos encontrar. Ah, mira, ven, acá está el famoso Country Club. Para las personas que no son de acá, de Moquegua, y quieren saber qué es el Country Club, Mayra le va a dar un poco más de detalle. Bueno, el Country Club es un... ¿cómo se podría decir? Es unos departamentos donde llegan... Hay unos departamentos donde hay gente como que de buenos recursos económicos y alquilan por allá o compran su departamento ahí. Sí, este, son personas que son adineradas, la gran mayoría trabajan en la mina. Claro, pues es como es esa la minería. Entonces, por allá vive. Aquello que usted ve allá, esos edificios que ven allí, ese es el Country Club, ¿no? Country Club. Pasando ese puente que ven allí. Ajá. Y todo esto es viviendas del distrito de Samegua. Hacia allá me han dicho que es Nueva Samegua, pasando ese cerrito. Y bueno, en otra oportunidad vamos a ver si podemos grabar. Y hacia allá el otro cerrito que ven hacia el fondo, ahí, es el Cerro Baúl, ¿no? Está por allá y detrás del Cerro Baúl está el distrito de Torata. Ajá. Ya en otro video más adelante estaremos mostrando el distrito de Torata. Pero ahora estaremos aquí viendo cómo está el mirador que hace mucho tiempo no vengo. Sí lo han pintado. Está bonito lo pintado, pero como le falta que le echen agua a las plantas. Sí, eso sí tiene toda la razón. Y también hay un poco de basura acá, me imagino que han venido personas en vez de, mira, ven, teniendo un tacho acá, botan las cosas así en el suelo y se ve un mal ejemplo de eso. A pesar que hay tachos. Deberíamos tener un poco más cuidados los parques. Ajá, exactamente, mira, ven. Esto se ve bien bonito, ¿no? Sí, de aquí se ve todo. Un lugar para uno venir con su familia, con sus hijos, a distraerse, te sientas acá y pasas un rato bien agradable y tienes una vista hermosa. Y de acá arriba más todavía. Ajá, exactamente, así como menciona Mayra, vamos a ver allá arriba. Pero antes que lleguemos allá arriba, vamos a tomar unas tomas que lo vamos a colocarle al fondo, le vamos a poner una musiquita, mientras que vean las maravillas de acá del migrador. Guau, de todo lo que hemos recorrido, ¿no? Todas estas escaleras hasta llegar allá abajito. Y bueno, aquí ya se respira aire fresco, un aire bien rico. Ay, qué rico se siente. Me imagino que en la noche venir acá debe ser un frío bien intenso. Así que bueno, recuerden, si les gustó este video, denle manito arriba a este y suscríbanse al canal para que puedan mirar todos los videos que se vendrán próximamente. Ajá, próximamente, próximamente. Y bueno, mira, por allá también están las nuevas asociaciones que se han ido por manos, que yo hace años que yo vine aquí y no había nadie. Y por allá arriba todavía es imprescindible, ¿no? Así es. Allá arriba se ven que están unos lotes, ¿no? Ajá. Una pista, algo. No, todavía es trocha, ¿no? Así que bueno. Bueno, bajaremos a ver si hay más allá abajo. Y bueno, continuamos acá. Mira, ven, aquí esto me imagino que lo hicieron para las personas con silla de rueda, ¿no? Ajá. Sí, y o también para los bebés, así, para que bajen con su coche. Y esto obviamente para las personas adultas, así como nosotros, ¿no? Los jóvenes que pueden caminar normalmente y pueden transitar. Bueno, como puedo ver aquí en esta banca, se ve bonita. Sí, está bien pegada. Pensé que se la habían, se habían, porque hay lugares, plazas que hemos recorrido acá en Moquegua. Y a algunos les faltan tornillos, les faltan algunas cosas. Y, este, vamos a seguir recorriendo. A ver, a ver. Sí, se ve bien. Ay, qué rico. Por lo menos para venir, así, en familia, o... Para los enamorados, si quieren estar solitos, está muy bien el lugar. También, en este lugar. Y a pesar de todo, no hay cámaras que lo pueden estar monitoreando. Pero, bueno, siempre si van a venir a este lugar, hacer cosas buenas y no cosas malas. La de cuidar también, cuidarlo. Sí, obviamente, cuidar, mantener todo limpio, no dejar esa basura como lo mostramos allá. Y, bueno, aquí se ve bien. La vista me gusta. Hasta te puedo decir que está mejor que el cristo blanco. En mi punto de vista, en el sentido que es más amplio. Y tiene una buena vista para ver, por lo menos, el distrito de Zamigua. Y allá, al fondo, como ya vemos, es el distrito de Los Ángeles. Creo que no es distrito todavía, es centro poblado. Ah, es un centro poblado, ajá. Pero, bueno, ya más adelante me imagino que va a ser un distrito cuando llene los requisitos. Y, bueno, aquí, ¿qué te parece, Mayra? Bueno, yo pienso que está bien, se ve bonito en la vista, ¿no? Pero siento que está como que descuidado y le faltan algunos juegos para los niños, para que así pudieran venir en familia. Bueno, eso sí, tiene toda la razón. Vemos también que le hace falta más agua para las plantas, ya que está un poco descuidada. Pero del resto, lo veo bien, a pesar que es un lugar que muy poco personas vienen con frecuencia acá, a este lugar. Y, bueno, ya esto es todo el video. Espero que le hayan gustado y, obviamente, le hayan dado like a este video. Suscríbanse al canal en el botón rojo. Le dan allí en suscribirse. Y, bueno, las últimas palabras, Mayra. Bueno, que invitarles que vengan a visitarla con más frecuencia. Y traer a su familia para respirar un poco de aire fresco. Si se ve bien el lugar, está tranquilo y todo. Muy bien. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Y suscríbete al canal.